¡Suscríbete al canal! Para ver las energías de cada equipo, después depende del equipo si aprovechas energía positiva o no. Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible, así que nada. Vamos con la previsión, me concentro. Bien, vamos con el primer tiempo de Quilmes. Vamos con el primer tiempo de Quilmes, a ver qué le sale en esas cuatro cartas del primer tiempo. A ver si lo favorece el elemento de tierra, ¿no? Bueno, claramente ese tres de oro que lo está favoreciendo a Quilmes, el tres de oro lo está favoreciendo en el elemento tierra. Le sale mucho bastos. El as de bastos. Un equipo que va a empezar jugando, va a ser un equipo que se va a animar, que va a atacar, que va a empezar jugando partidos. Siendo un equipo muy fuerte, muy firme, tratando de controlar el partido, ¿no? Claramente un equipo que va a estar jugando bien, ¿no? Lo veo jugando bien en los primeros minutos. Un equipo que se va a hacer fuerte, ¿no? Por eso le salen tres cartas de bastos, ¿no? Un equipo firme, fuerte, defensivamente y en el ataque. El cinco de bastos me habla de la experiencia. Quizás hay algunos jugadores con experiencia en el equipo. Queda la diferencia, que hay algún jugador con mucha más experiencia que el resto. Y ese jugador puede hacer la experiencia, ¿no? En este partido. Después el tres de oro que me habla de un equipo estable, un equipo con mucha seguridad, sabiendo muy bien qué hacer, atacando. Veremos si puede convertir un gol en ese primer tiempo. Pero con estas cartas puede ser, ¿no? Puede ser que convierta un gol. Y a lo último de todo, siendo un equipo inteligente. Un equipo que va a jugar con inteligencia, con resistencia. Así que ojo con Quilmes en el primer tiempo, que va a tener un muy buen primer tiempo. Vamos con el segundo tiempo ahora. A ver si lo sigue favoreciendo, ¿no? El elemento tierra. Vamos a ver Quilmes para el segundo tiempo. Bueno, a ver. A ver. Le sale el nueve de oros. El nueve de oros, ¿no? El elemento tierra, otra vez. En total, en la tirada tiene dos elementos tierra, que lo están favoreciendo. El nueve de oros me habla de disfrutar, ¿no? De disfrutar de todo el trabajo que ha hecho Quilmes. Finalmente puede disfrutar de todo el trabajo que hizo, ¿no? Quizás en ese primer tiempo, ¿no? Y después el dos de bastos, que me habla de lo que preparó en la semana el técnico, ¿no? El técnico de Quilmes. Lo que preparó en la semana se va a ver. Se va a ver sobre todo en el primer tiempo. Y por momentos, en el segundo tiempo. Bueno, en los primeros minutos del segundo tiempo se va a ver. Lo que quiso el técnico de Quilmes se va a ver en los últimos... Perdón, en los primeros minutos del segundo tiempo. Después el seis de copas, que es una carta negativa. Que me habla de recuerdos, recuerdos del pasado, recuerdos negativos que le van a jugar en contra. Pero bueno, es una carta negativa. Este seis de copas es una carta, obviamente, negativa. Y otra carta negativa, el cinco de espadas. Dos cartas negativas para el final. Para el final de los últimos minutos del segundo tiempo. Es donde lo veo jugando mal. Donde va a estar jugando realmente muy mal en los últimos minutos del segundo tiempo. El cinco de espadas me habla de... Se va a sentir con una sensación de tristeza, de pérdida. Veremos cómo se va de la cancha deportiva en Madrid. Pero Quilmes, ojo. Ojo con Quilmes. Que si bien va a jugar un muy buen partido en los últimos minutos. Va a estar jugando realmente muy mal. Vamos con el primer tiempo de Deportivo Madrid. Por esta Copa Argentina. Vamos a ver qué le sale. No, si lo favorece el elemento tierra. Pero antes, si te está gustando el video, dale un me gusta. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube también se conozca un nuevo video. Y más que nada, suscríbete para los 3.000 suscriptores que ya estamos cerca. Así que nada, vamos con el primer tiempo de Deportivo Madrid. Bueno. Bueno, a ver, claramente lo está favoreciendo el elemento de tierra. Me habla de un problema, el 6 de oros. Un problema que va a tener, ¿no? Pero lo va a saber solucionar. Ese problema lo va a saber solucionar el Deportivo Madrid, ¿no? Y después me habla... A ver, el día de bastos, otro problema. Confusión. Va a estar confuso. No va a saber qué hacer, ¿no? Así que ojo. Ojo con Deportivo Madrid, que va a estar regular en este partido. Va a ser un equipo regular, ¿no? No va a estar jugando del todo bien. Por un momento va a estar jugando bien. Por un momento mal. Después el 9 de copas me habla de emoción, felicidad, orgullo. Veremos si puede convertir un gol. Veremos si puede convertir un gol Deportivo Madrid en ese primer tiempo. Y después el rey de espadas, que es una carta negativa, que me habla de problemas. Otra vez, los problemas para Deportivo Madrid. Problemas que va a tener en el primer tiempo. El técnico, ¿no? Esta carta representa al técnico, algunos problemas que tenga el técnico. Así que va... Quizás no se vaya del todo conforme, ¿no? De ese primer tiempo. Así que ojo con Deportivo Madrid, ¿no? Vamos a ver el segundo. El segundo tiempo por ahora. Con un elemento más de tierra para Quilmes. Está un poco mejor Quilmes, pero vamos a ver Deportivo Madrid, ¿no? Bueno, a ver. No lo favorece a Deportivo Madrid el elemento tierra. No lo favorece. Así que tiene un elemento tierra menos, ¿no? Que Quilmes, ¿no? El 9 de bastos me habla de un equipo... Un equipo que va a estar firme, va a estar fuerte. Quizás esté defendiendo. Quizás Deportivo Madrid en los primeros minutos del segundo tiempo. Lo veo defendiendo 6 con estos dos bastos. El 6 bastos me habla de que va a estar jugando por momentos mal. La verdad es que va a ser un partido donde va a estar jugando bien y va a estar jugando mal. Pero va a tener periodos donde va a estar jugando más mal que bien, ¿no? Eso es lo que veo de Deportivo Madrid, ¿no? El antes de espadas. Ojo con esta carta que puede ser un corte, un cambio, algo que pase. Un cambio en el partido. Algo que pase en el partido, ¿no? Puede ser un gol de Quilmes. Puede ser un gol de Madrid. Puede ser un penal a pelota parada. De Deportivo Madrid, ¿no? Así que ojo porque es una carta que me habla de un corte, un cambio que va a haber en el partido. Después el 2 de Copas, que es una carta que me habla de... Va a estar en los últimos minutos. Lo veo más tranquilo, más relajado. Deportivo Madrid, veremos si es porque se relaja. Porque de alguna manera siente que el partido ya está terminado. Es como que lo veo más tranquilo, ¿no? Para los últimos minutos del segundo tiempo. Así que claramente me está mostrando que el que va a pasar a la siguiente fase de la Copa Argentina va a ser Quilmes con un elemento más de tierra y con menos cartas negativas. Así que Quilmes pasaría y ganaría este partido. Creo que yo que lo puede ganar en los 90. No hace falta que vaya a penales. Creo que lo va a ganar Quilmes en los 90. Así que nada. Acá en pantalla les dejo el porcentaje de la previsión. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.